¡Hola, hola mis chulis! ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que... ¡Muy bien! Bueno, pues hoy os vengo con un vídeo un poco especial para mí. Os voy a explicar hoy lo que es Aliexpress afiliados. Yo me he puesto en Aliexpress afiliados y os voy a comentar qué es y unas explicaciones que quiero daros. Aliexpress afiliados es una opción de la plataforma Aliexpress. Para todo el mundo, para todo el mundo, que esté registrado, se registre. No tienes por qué estar registrado. Si quieres hacerte afiliado o afiliada, pues te registras en el momento y ya está. Ahora, te registras en Aliexpress y luego tienes que ir a la opción de afiliados y registrarte allí. Y es para todo el mundo que lo desee. Es totalmente legal. Y no es libre de impuestos. Al menos en España hay que pagar impuestos por esa comisión que te cobras. Perdonad que miro para abajo, pero estoy con la chuleta. Porque siempre se me olvida algo entonces. Y en la opción de afiliados, debes registrarte también y esperar a que ellos acepten tu solicitud. Te piden una página, una dirección de una página web, un blog o una página. Tenéis que tener para ponerla al registro. Bien, ahí sentís a Joy de fondo que siempre está protestando cuando siente algún ruido. Bien, ¿para qué sirve esta opción de afiliados? Pues como en tantas otras plataformas que hay en todo Internet, Amazon, por ejemplo, y muchísimas más. No sé si sabéis que Aliexpress es de la casa Alibaba. Es una de las plataformas más grandes que hay en Internet. Y bueno, Aliexpress sabéis que trabaja con tiendas asiáticas, vendedores asiáticos. Bien, pues al estar registrados aquí, pues vosotros podéis hacer una tienda virtual o podéis compartir enlaces de productos en donde queráis, donde queráis compartirlos. Y os darán una comisión a cambio de lo que la gente que pinche en vuestros enlaces, pues la gente que compre, os darán una comisión. Normalmente suele ser de un 0,8 céntimo de dólar de comisión. Ya veis que esto no es para quedarse rico. Y de eso, aun te os cobran, cuando os hacen ingreso en cuenta, pues os cobran 16 dólares o euros. No sé si son euros o si dólares. Vamos a ver. Yo me metí aquí, pues hará 15 días. Y me metí por curiosidad. Sabéis los y las que me conocéis, mis chulis, sabéis que soy muy curiosa. Y entonces yo me metí para curiosear. Antes de juzgarme, os pido que miréis, por favor, y me escuchéis este vídeo. Voy a daros algunas explicaciones y voy a daros, y voy a explicar algunas cosas. ¿Ganas mucho? Estas preguntas me las hago yo a mí misma, nadie me las ha hecho. Pero debido a que, bueno, a que me inscribí en Aliexpress afiliados, pues hice una página en el Facebook. Hice una página en el Facebook a modo de ayudar también a gente nueva que quiere comprar en Aliexpress, no se atreve, no sabe que si es fiable pagar con tarjeta, si no es fiable, vale. Pues a modo de ayuda también con esa intención. La intención también es de poner los enlaces afiliados que tienen comisión, vale. Yo desde un principio, cuando abrí la página, puse las normas del grupo. Suelo ponerlo en todos los grupos que abro. En las normas del grupo puse muy claramente que eran las administradoras que guardaban el derecho de poner enlaces afiliados. Por lo tanto, yo no hice nada a escondidas de la gente que se metía en el grupo. Bueno, parece ser que hay gente que entra en los grupos y no se leen las normas. Os aconsejo que si entráis en grupos de Facebook, leeros las normas. Que aún así, vamos a ver, si gano mucho, pues en la mayoría de las tiendas es un 0,8% de dólar. No estamos hablando de euros, porque esto es en dólares. Y de céntimos de dólar. Menos la comisión que te cobran por hacerte el ingreso en cuenta, que te cobran comisión. Después hay unas plataformas que si te metes por esas plataformas, pues no te cobran esa comisión, pero la plataforma sí te la cobran. Bueno, viene siendo la misma historia. Puedes hacer tu propia tienda virtual, de hecho ellos te lo aconsejan, pero tienes que pagar un dominio de una página web y ahí, pues con una opción que tienen, que también es de pago, tenéis que pagarla una sola vez, pero bueno, hay que pagarla. Pues os dan un código, lo metéis en vuestro blog de Wordpress, debe ser, no puede ser de Blogspot. Y ahí os creáis una tienda virtual también, donde podéis vender y también ganar. Toda esta información os la doy por si alguien está interesado en afiliarse. También se puede, en vez de hacer la página, yo no quise hacer la página y opté por coger enlaces, porque bueno, la mayor parte de las interesadas, como sabéis en mis hauls de compras, yo soy una gran consumidora de AliExpress, por eso también decidí hacerlo. Y para mis enlaces, no vayáis a pensar, porque están hablando de que yo, ya os contaré. Bueno, sí, continuamos. Continuamos. Yo entonces lo que hago es coger los enlaces que me interesan, pues busco en AliExpress, los meto en la cesta y luego, pues de ahí, cojo el enlace y lo llevo a afiliados y se convierte en un enlace comisionado. ¿Este método tiene alguna desventaja para el comprador que pincha en los enlaces comisionados? El comprador no pierde nada al pinchar en estos enlaces. El comprador va a comprar al mismo precio exactamente igual que si no pincha en los enlaces comisionados. Esa comisión que me la está dando a mí y a otras personas es AliExpress. Y los vendedores, pues cada vendedor, por ejemplo, dice, pues yo doy un 8%, pues yo doy un 7%, pues los que le dan a AliExpress son los vendedores. Y AliExpress nos paga a los afiliados. Fijaros que os digo que cualquiera puede ser afiliado. Si pincháis en un enlace que no está comisionado, esa comisión es para el chino, para la tienda, ni más ni menos. Bueno, eso ya lo dejo al criterio de cada persona. Hay mucha gente que habla muy mal de los enlaces comisionados. Vale, los enlaces comisionados guardan unas cookies, que se llaman cookies, no sé si sabéis lo que eso significa. Pues son unas pequeñitas como aplicaciones que se van guardando en nuestros dispositivos. Pero no solamente los enlaces comisionados. Vosotros entrar en el Facebook, el Facebook sabe dónde estáis, ¿por qué sabe el Facebook en el lugar que estáis? ¿Por qué entráis en otra aplicación y justo os va a decir, estás viviendo en tal sitio? ¿Por qué entramos en una página web o en un blog y nos están avisando que se nos van a instalar unas cookies en nuestros sistemas? Daros cuenta que actualmente lo de las cookies, entréis donde entréis, os van a instalar cookies en vuestros dispositivos. Eso no es nada nuevo. Bueno, este sistema, pues sí, pues os instala unas cookies, de manera que el enlace es como si llevara mi identidad para que los vendedores sepan que la comisión va a ser para mi cuenta, ¿no? Eso más o menos explicado así a grosso modo. Bueno, me podría extender más en este tema, pero yo os digo y os garantizo que no hay tal daño, pero bueno, que cada uno es libre de pinchar en estos enlaces o no pinchar en ellos. Yo os quiero informar que, vamos a ver, el vídeo anterior de Aliexpress, os dejé todos los enlaces en mi blog y esos enlaces sí son comisionados. Yo os lo voy a poner, os lo voy a poner en el blog, cuando sean comisionados os pondré debajo de todos los enlaces, enlaces comisionados, ¿vale? Si alguna vez no los hago comisionados, pues no veréis nada. Además, se conocen. ¿O no se conocen? Ahí está la cuestión. Hay mucha gente que pone enlaces comisionados y no se conocen. No pone ni ese clic, ni pone lo que no... Os voy a dejar aquí en pantalla cómo podéis reconocer lo que es un enlace comisionado. Bien, pero hay muchos otros enlaces que son comisionados y están escondidos. Se pueden... Hay páginas donde se pueden esconder. He puesto un ejemplo en mi grupo de Facebook, luego más tarde, al final, os contaré la historia. Para que veáis que están comisionados todos mis enlaces, pero unos veréis que pone ese clic y otros veréis que no lo pone. Bien. Y hay otras páginas que aún los camuflan mucho mejor. Entonces, por mucho que os digan, ah, mis enlaces no están comisionados, no os fiéis de eso. Y estar al oro. Porque si lo que no queréis es comprar con los enlaces comisionados, que yo os estoy aconsejando, que no tienen perjuicio ninguno. Tienen tanto perjuicio como si entráis en Facebook, en un blog, en una página web o en cualquier otro sitio. Eso ya lo... Cada uno, pues, es libre de hacer lo que quiere, lo que guste. Ahora os voy a hablar sobre las opiniones de enlaces comisionados y de Aliexpress afiliados. Las opiniones que rulan por ahí. Y las discusiones y lo mal visto que está. Que nos dediquemos a hacer tutoriales, que tengamos grupos de ayuda. Sin pedir nada a cambio. Y... Sin pedir nada a cambio, ni monetariamente, porque no... Hay gente que se dedica a hacer tutoriales y los cobra. Y parece que esos están mejor vistos que los tutoriales que hacemos gratis. Y no cobramos a la persona que los está viando. No cobramos nada. Vamos a ver. Eso es una polémica que yo no entiendo, no acabo de entender. Porque a la gente le parece tan mal que yo esté cobrando de una plataforma. Que no estoy cobrando directamente de todas mis chulis en este caso. Yo no os estoy cobrando nada a vosotras directamente. Simplemente os quiero cobrar de estas plataformas que viven de todos y todas nosotras. Y bueno, yo no sé si sabéis, el canal está en AdSense. También soy youtuber como todos otros que... Que bueno, no cobro... No sé si sabéis lo que se cobra aquí, pero bueno, es igual. Que sí, que estoy en AdSense también. Y ahora me metí en esto de AliExpress, pero simplemente para probar. Seguramente, no sé, a lo mejor, pues lo deje. Ya os iré contando. Tenemos grupos de ayuda sin cobrar absolutamente ni un céntimo a los usuarios. Y estos, no todo el mundo, porque yo sé que hay muchísima gente que dice pues a mí no me parece mal que cobréis después de estar pasando todo el trabajo ahí. No sé si tenéis idea del trabajo que hay detrás de un videotutorial, detrás de un video. Supongo que mucha gente sí, muchos chulis, muchas y muchos chulis sois youtubers. Y bueno, en algún momento habéis hecho algún vídeo. Yo sé que sí, otros no, pero lo comprendéis. Pero yo sé que mucha otra gente pues no lo comprende. Y no trato de convenceros, pero trato de dejar aquí mi opinión. Para mí, que sepáis mi opinión, es muy importante. Entonces, por eso decidí hacer este vídeo. Esta comisión que estoy cobrando tanto de Asens como de AliExpress es totalmente legal. Y está declarado. Y yo sé que no cobro nada, pero en cuanto llegues al tope que te dan para declararlo, obligatoriamente ahí te obligan a declararlo. Espero llegar al tope algún día, porque espero vivir de esto. Soy sincera. Los y las que me conocéis sabéis que soy sincera. Y de ahí este vídeo. Cualquier plataforma actualmente, y aquí en España me estoy refiriendo, no sé, en otros países, hay otros países que están libres de impuestos, España no. Entonces, por lo tanto, pues actualmente internet es una fuente de ingresos para muchísima gente. No es mi caso, ojalá lo fuera, que os voy a decir. Sabéis que yo, mi trabajo es mariscadora. Yo no vivo de esto. Trato de hacerlo, trato de trabajar y duro. A veces le quito horas a mi familia y quito horas incluso, pues de mi salud. Pero aquí estoy porque me gusta. Nadie me obliga a estar aquí. Lo hago porque me gusta. Bueno, y espero algún día, pues vivir de esto también. Aunque, bueno, es duro yo, yo lo sé. Pero aquí estaré. Yo soy muy terca y aquí estaré. Bueno, pues a lo que vamos. Actualmente muchas youtubers, muchas y muchos youtubers, optan por esconder que cobran dinero. Y esto, pues yo no las culpo ni los culpo porque hay un rechazo social en todo esto que no acabo de entender. Y quiero dirigirme a todos y a todas las que miráis este vídeo, ya que seáis chulis o no seáis chulis, pues me gustaría que me dejarais comentarios a poder ser no ofensivos, que ya el día de ayer he tenido bastantes. No voy a entrar en eso porque no voy a entrar al trapo, pero quería explicaros y quería deciros mi versión. Ayer han dicho tantas cosas de mí que la verdad, a veces leyándolas, hasta me las creí yo. ¿Qué os parece? En fin, sé que muchas, y digo muchas porque donde lo han puesto son chicas que me siguen. No sé si son suscriptoras o si no lo son, pero bueno. Merecéis una explicación de mi parte. Algunas os escribí por privado y no me habéis respondido. Incluso habéis hecho lo que yo quería que hicierais y fue coger una captura de lo que yo os escribí por privado y ponerlo justamente en los comentarios. Bueno, pues os doy las gracias por haberlo hecho, porque gracias a ello pues otra gente lo ha leído y sabe lo que yo opino. Bueno, pero aún así quería hacer este vídeo. Y no voy a nombrar a nadie, como digo, porque yo no voy a entrar al trapo. A mí me han nombrado, me han nombrado mi perfil personal del Facebook, me han puesto mi grupo de Facebook, me han puesto este canal, que nada tenía que ver con el grupo de Aliexpress, pero bueno, pues ahí lo han hecho, yo también he tomado mis medidas. Y bueno, esto no es la primera vez que pasa a un youtuber o a una youtuber. Ojalá fuese la última vez, pero estar en este mundo, pues supongo que este es el precio que hay que pagar. Y bueno, yo ya lo estoy pagando, lo he pagado y supongo que lo seguiré pagando. Muchas de mis sinceras amigas me han recomendado no hacer este vídeo. Pero yo aún así he querido hacerlo. Perdonarme, pero quiero ser sincera, porque yo lo soy. Yo no me gusta andar por detrás, me gusta dar la cara. Yo no hago perfiles falsos de Facebook. Yo doy mi cara donde escribo, donde estoy. Y esta soy yo. Ahora mismo estoy dando mi cara. Soy como soy. Pero soy así. Me duele mucho que nos critiquen por cobrarle una comisión legal y declarada a AdSense, a Aliexpress o a cualquier otra plataforma. Yo no trato de aprovecharme de la gente que me ve, de la gente que me sigue y de todos y todas vosotras. Yo sé que sois, como yo, gente que tiene una afición que le gusta y... Y bueno, ya bastante tenemos con este hobby, ¿no? Que es un poco carillo. Y bueno, pues... Yo os animo a meteros en Aliexpress si queréis... Si os gusta. Y queréis afiliaros. Actualmente, muchos youtubers optan por esconder lo que era lo que decía antes. Por esconder que están cobrando algún tipo de... Bueno, de comisión, por lo que sea. Vale. Ser youtuber no es fácil. Ya lo sabéis todo. No os digo nada nuevo. Pero, bueno, no os dais cuenta que aquí se cobra en este mundo se cobra hasta por hacer pipí en un baño público. No os dais cuenta de eso. No os dais cuenta que estamos mirando la televisión y estamos pagando una comisión aunque no directamente, sí indirectamente. Cuando compramos las televisiones ese impuesto va incluido. Ahora con las televisiones digitales que pagamos por mes o por trimestre o por año o como sea, pues también pues en este mundo todo se mueve por dinero. Yo digo que Dios nos dé salud pero el dinero también es necesario para todos y para todas. Hay youtubers que tienen tiendas físicas o tiendas online y hacen un vídeo de un super hall de compras maravilloso, chulísimo productos carísimos productos chulísimos para todas las escraperas ¿por qué no decirlo? ¿por qué sí? Porque tenemos envidia sana y envidia no sana también. Pues sí pero lo que están promocionando son sus tiendas daros cuenta de eso que no es malo que están promocionando su propio producto ¿vale? pues siendo afiliado de alguna de alguna plataforma pues estamos haciendo lo mismo. En fin deciros que a mí si me proponen algo así pues yo no lo voy a rechazar. Yo si me proponen pues un producto producto que me gusta y que puedo enseñarlo y puedo ofrecerlo a la gente que quiera y si me dan un código de promoción una tienda que me da material para yo realizar como ya he hecho he hecho algunos algunos vídeos bueno me regalaron material y yo hice pues algún proyecto ¿vale? pues yo eso no lo voy a rechazar. Hay grandes youtubers que en vez de darle el material pues por promocionar su tienda lo que le dan es dinero. Eso ya pues en las grandes youtubers ya ganan de eso. Hay youtubers que ganan pues por promocionar un país por promocionar una ciudad por bueno y muchísima gente pues rechaza dicen bueno pues si tú estás vendiendo eso yo no te lo compro porque tú estás ganando dinero y yo tal y cual no sé por qué ese rechazo porque a ti no te vale nada si es que no te sale nada del bolsillo y tú vas a comprarlo si es que vas a comprarlo y te va a valer igual te va a valer exactamente lo mismo ¿vale? no os voy a decir más no os trato de convencer cada uno tiene su opinión pero yo también os estoy dando la mía bueno pues quiero deciros que yo también soy comisionada de Aliexpress y todos los enlaces que yo ponga tanto tanto en la cajita de información que no me caben que van directos al blog como en el grupo este que hice de Aliexpress en Facebook son comisionados bueno pues os invito al grupo este de Facebook en pantalla os dejo el nombre porque es un poquito largo y se llama Aliexpress manualidades scrap y más entre amigas se llama así y bueno todo el mundo es bienvenido en el grupo tanto si eres comisionado como si no lo eres tanto si queréis poner enlaces comisionados como enlaces sin comisionar ahí cabe todo el mundo tanto si queréis preguntar cosas para comprar si sois nuevas no sabéis comprar lo que sea no solamente es para enlaces comisionados se pondrán novedades continuamente actualizamos todos los días o casi todos los días y bueno deciros que es para eso también para enlaces comisionados ¿vale? leeros bien las normas si entráis eso os lo aconsejo entrar en las normas que están en publicación marcada por arriba y leeros muy bien las normas referente a que soy comisionada en Aliexpress deciros que entré hace 15 días como os decía antes simplemente por curiosidad porque soy curiosa de nacimiento y entonces quiero probar voy a dejarme un tiempo y voy a probar ya os iré contando si tenéis curiosidad pues me vais preguntando también que sabéis que yo os lo digo no hay problema ninguno en deciroslo pues quería ser sincera con todos y con todas mis chulis y con la gente que me ve que aunque no sea suscriptora al canal pues sé que hay gente que me ve entonces deciros que que bueno que yo estoy aquí y todo lo que yo haga en el canal pues lo sabréis yo si hago algo promocionado algo comisionado o alguna promoción alguna colaboración lo que sea siempre os lo digo yo respeto vuestra opinión por lo tanto si os parece mal pues cerráis el vídeo y marcháis y no pasa nada yo también lo comprendo también comprendo que no puedo caerle bien a todo el mundo eso es loco y a mis seguidoras y a la gente que me ve y que ha leído esas cosas que han puesto bueno de mí estáis en vuestro derecho de creer lo que han dicho estáis en vuestro derecho pero aquí tenéis mi sincera opinión aquí tenéis mi verdad yo no he cogido enlaces de ningún lado porque los enlaces están en Aliexpress para todo el mundo yo pregunto ahora os pregunto a todos y a todas si después de escucharme hago daño con esto a alguien hago daño a alguien pues entrando en Aliexpress afiliados y poniendo enlaces en mi grupito poniendo enlaces en mi blog comisionados no sé hago daño me gustaría que me respondierais si hago daño mientras yo aviso y digo que si lo son que si son comisionados por eso para mí es importante decirlo también aquí en el canal porque también pongo vídeos de compras por Aliexpress y me pedís mucho los enlaces y si son comisionados son comisionados desde el último vídeo que puse que fue el vídeo de agosto desde el vídeo de agosto vale son comisionados ya os avisaré cuando no lo sean si es que alguna vez decido dejarlo bueno pues después de este tostón que os he dado si tenéis dudas o preguntas dejarme comentarios a abstenerse de dejarme comentarios ofensivos por favor porque no voy a entrar al trapo y los voy a borrar vale solamente quería dejaros mi opinión y mi opinión sincera como sabéis que soy yo pues quiero dar las gracias muchísimas gracias a todas mis amigas que realmente ayer he sabido quién son y quién no son mis amigas de verdad incluso algunas que yo le llamaba chulis que no son chulis pues también decirles que yo con mi dinero pues compro lo que quiero comprar vale muchísimas veces os he dicho que soy mariscadora que yo vivo de mi trabajo y con ese dinero es con el que me compro todas las cositas que veis en los vídeos de compras no es con los enlaces comisionados no vayáis a pensar que yo estoy ganando como para comprarme todo eso pero bueno no tendría por qué dar estas explicaciones pero quiero darlas porque yo soy así y no tengo no tengo otra manera de ser entonces bueno pues decir que yo si compro más caro en Aliexpress pues es porque no he encontrado más barato y bueno pues peor para mi bolsillo y nada más solo decir eso igual algunas más pensáis lo mismo que esa chica y bueno ella ha pedido perdón pero bueno lo he hecho hecho está y el daño daño ha sido quiero daros las gracias por esos 6.500 suscriptores de verdad 6.500 personas que estáis detrás de mí que estáis delante de mí no detrás estáis delante siguiándome de verdad os quiero dar las gracias de corazón y mil besos de verdad para cada uno y cada una de vosotros bueno estáis ahí conmigo de muchos desde el principio otros os vais agregando en este proyecto de Youtube que yo quiero y amo tanto de verdad si no lo quisiera yo creo que ya habría plantado más de una vez es un poco duro a veces pero otras veces es muy satisfactorio por vuestros comentarios vuestros ánimos y vuestra ayuda creo que sin la gente esta que me apoya y me quiere sin mis chulis que estas sí que son mis chulis sin vosotros y vosotras pues no podría seguir adelante yo como os dije siempre fui gran consumidora de Youtube y miraba vídeos y miraba gente que tenía estos problemas y yo no creía que fuera así pero bueno mirad que ayer ha pasado ayer tuve un día muy malo pero hoy ya estoy nueva hoy ya soy ya soy puri otra vez y aquí estoy con fuerza para seguir y para estar con todos vosotros perdonarme que el viernes no os puse vídeo pero es que estoy en el grupo de amigas creando y me tocaba pues poner mi tutorial entonces tendréis para el viernes que viene tendréis un tutorial muy bonito de un sombrerito muy chuli que es una cajita ya lo veréis y bueno intentaré pues ir poniendo porque no tengo vídeos subidos ya tengo alguno tengo uno o dos me parece y bueno intentaré iros poniendo vale los lunes y los viernes como siempre sinceridad es mi virtud como sabéis pues nada más gracias por escucharme gracias por verme y gracias por vuestro apoyo y vuestro cariño mis chulis un besillo y hasta la próxima chao chao te gustó el vídeo si te gustó el vídeo manita arriba tienes aquí debajo del vídeo donde dar manito arriba y dejarme un comentario debajo del vídeo sabéis que me gusta leer vuestros comentarios y siempre lo respondo bien si eres nuevo o nueva en el canal y te gustan mis vídeos te invito a suscribirte y a darle a la campanita que saldrá también debajo del vídeo para recibir todas las actualizaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal bien pues un besillo ser felices y nos vemos en el próximo vídeo chao chao